Pues sí, así las cosas. Pues sí, así las cosas. ¡Ah, hay que hago sala! Bueno. ¿Sabes qué? Aprovechando me voy a cambiar de ropa. Ya me dio frío con esta cosa. Digo, ya me dio calor. De momento no puedo agarrar nada. La segunda intento. Intento 2. Ganando con la primera arma que recojamos. ¡Ah! Ya viste. Ya viste, ya viste. ¿Sabes qué? Está fea. Está fea. Bien feo los calcetines, mira. Horrible. Sí, mira. Ni le sube el zíper. Además solo un ojo le brilla. Y se le queda estático, mira. Te sigue con la mirada. Francamente. Bueno, empecemos. Ay no, qué poco pudrosa esta niña. ¿Por qué vos? No se sabe sentar bien en la silla. Ah, sí, todo se le miraba ahí el listón. ¿Qué andas viendo? El viper del ingeniero. El viper. El viper. El viper me. Ahora tengo que ir a anotar otro gol. Sí. Sí. Puede ser esa cancha o puede ser otra. No, ahí mismo. Lanza gallinas. Me falta uno. ¿Y de matar gallinas de colores? Ya subo. El anterior lo hizo. Las sospechas del científico eran correctas. El punto cero está inactivo. Tengo que despertarlo. Segundo intento de dar el reto. Necesito todo lo que el científico tenía su cortocerio. Y ese hombre es de acelerar. Espero agarrar un sniper. Yo espero agarrar una escopetadora. La obsesión del científico con la perfección lo lleva a destruir constantemente sus notas. Ay, no, los perritos como sí. Es un hombre con... Ya se cae. Ya le están haciendo. Cosa le dice el perrito, mire. No, no es aquí. Es que estaba hablando, John. Si logré terminar uno de los retos y está hablando ahí la computadora. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué. Y comprar y quemar mi familia. Algo así. Cosa le dijo el perrito. No, y ayer salió otro podcast. Ayer salieron varios podcasts. Que los van a ver... Mañana si el editor se pone a trabajar. Mira, Felipao. Justo abajo de la cancha hay una gallina dorada. A ver. Ah, pero ojo la va a ir a agarrar. Qué raro. Tengo una pistola dorada. Fíjate cómo son de... Ah, va. Yo tengo una evocromo azul escopeta. Ya no hay miseria. Ya no hay miseria. Ya se va a hacer dorada. Extrañamente no hay hablar. Es la llama que llama. La llama que llama es el podcast. Que salió el día de ayer. Donde hablamos de distintos aspectos culturales y coyuntura nacional. Es que fue una partida de los dos con skins de llamas. Nunca habíamos jugado con skin de llama. Todo empezó porque vimos unos idiotas vestidos igual. Y empezamos a cuestionar su sexualidad. O sea, que es una copia. No. Empezamos a cuestionar su sexualidad. Esos temas no se hablan. Estoy hablándolo con palabras correctas. Sí. Sin insultos ni 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 acciones. Y al cuestionar entonces. Decidimos nosotros usar igual. ¿Para qué? Se notará que nosotros no. Nos juzgamos. Nos juzgamos. La llama. Mira, tengo un radio. ¿Quieren pedir algo? Pedí tu Uber. No, no. No hay pizza. No hay pizza. Están al dos por uno. No hay pizza. Ahí viene volando. Pedí arma para vos. Maldito pollo. ¿Y el doctor? ¿Ya no nos dijo qué arma le salió? No, es que se hizo... Ah. Una foca, morada. Una foca. Extrañamente, me salió una. Una pistolita morada. Ahí humilde menos. Otra vez. Ese será mi primer arma. Uy, está lejos. Creo que voy a pedir un Uber mejor. Porque estos ya vienen armados. Quiero ver. De volar hasta lejos, pues. Sí, voy a pedir un Uber mejor. Buena idea, Jota. No, se me había ocurrido. ¿Qué pasó? Yo estaba tratando de matar un pollo y me dicen, que se encierra a lo mejor. Yo, pues sí. Ya ves, Jota sabe cosas. Este tipo sí que me ha perseguido. Uy, ya vino el Uber. Creo que estoy practicando con la pistolita. Por ahí que va a estar difícil ganar. No le logro fregar. ¿Dónde está el Uber, vos? Si estaba detrás de él. Ah, si no son ustedes. No lo veo. No lo veo, vos. Nadie anda a escuditos que le sobren. No, yo estoy en problema. Me está persiguiendo. Un trío. Vamos por el niño. Tengo una llave. Ya que eso es más valioso. Ah, es que te has venido a meter solo aquí, a donde asustan. Y si solo me dejaron, Javi. Solo vine a este mundo. Solo me dejaron, dice. ¿Cómo te vamos a dejar solo si nosotros dos hemos seguido a la par? Subíte, 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 subíte. ¿Y tal? Hay un puto enojado ahí. Bueno, no me quiero asomar. Hay un loco enojado. A ver, espérame. Voy a decir de aquí los botes de... De slime. De slur. Vámonos. Venirá, venirá, venirá. Subite, subite, subite. ¿De dónde venían los disparos? Son los mismos que me han venido persiguiendo toda la noche. Toda la noche. Qué malas personas, vea. Subite en esa cosa que brilla. Puto, anda violenta la gente. Ahí viene otro, en otro carro. Sí. Sí, entonces ahí viene, mira. Es que le debes algo. No sé. Ya le dije que no le voy a pagar. Pues yo tengo gasolina, papá. Ah, pues topelo. Pero aquí le vamos a salir de frente. ¿Qué es lo que se mete? Este hombre sabe de dónde se mete. Sí, mira. Qué bonita esa casa. Es blanca. Conocer la ruta. Oye, 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 oye. ¿Todavía nos viene siguiendo? No. Bueno, podemos ir a abrir la bóveda. Adelante, están. Ay, se bajó el chofer. Ay, se bajó el chofer. ¿Qué hay? Yo aquí he subido. Que mal estoy herido. Debo cromo. Ah, me tiraron. ¿Tenés otro ahí en el cerro? A mí no me han visto. Muy loca la gente, bro. No, por favor. Ay, no, soy yo como te aviente. Todas las cosas le quitaron al niño, fíjate. Así que no hay por qué se bajaron. ¿Qué carro llevé a estallar? Arrastrate, Carlos. Búscame aquí para que estés más cerca. Es que voy a adelantar tu posición. ¿Y ahí sigue? Sí. No, o sea, solo acércate un poco. Ahí vienen detrás de mí. Están arriba del puente, bro. No, yo estoy abajo del puente. Ellos van para abajo del puente. Ah, va. Sí, ya los oí. Ahí van. Se remataron. Sí, agarraron el carro y se fueron. Oigo el carro. Van arriba, bro. Oigo pasos. No hueviaron el pijet, bro. No te muevas, no te muevas. Oigo pasos, se pudrió todo. Callate, callate. Se arruinó el plan. Arriba están, bro. Sí. Mira tu pelo, agachate. Que el pelo se sale de por el... Ajá. Métod de tensión es la que vivió. Será como pudo. Capante salvar a sus amigos. Seguirán ahí. Ya no oigo los pasos. Ahí están todavía. De todo oigo ahí arriba. Puedes estar con ritmo. Disparan. Vaya. Ahí está, bro. ¿Lo doy? No. No, 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 no. Ahí vienen. Ahí están nadando, bro. Te andan buscando. Aquí está, bro. Ya te vi, no te he visto. No me vio. Pero ahí está peleando contra alguien. Es que medio mundo vino aquí. Mira, yo cada vez veo más gente. Va, murió uno, mira. La tormenta te va a agarrar. Sí, pero tengo tres pachanguines. O sea, logro agarrarlos y salir. Para el otro lado estoy yo. Ajá. Por ahí, por ahí, por ahí. Ahí estoy enfrente. Mira, qué conveniente. Ya ves que salva. Seguí recto ahí y lo vas a ver. Detrás de él. ¿Qué es el avalacer? Lo tengo. ¿Saliste por la grama? Por el otro lado. ¿Están con el miedo blanco? Tal vez te ayuda. Híjole. Cura a ti, come. Ahí están. Conecte en la grama. Sí, trato. No, no, no. Dame un segundo. Dale, dale. Están disparando al pollo. ¿Usted va a donde? Sí, ya vi. ¿Sabes qué? Le voy a respetar el pollo. No comprende ahora. ¿Por qué? Te va a escabar por donde están los balazos. Hacete cum. ¿Lo puedo revivir ahí al fondo? Sí. Ahí es donde marqué. Hola, texto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Volví. A tiempo, porque si todo sale bien, no me voy a revivir. Vaya, el destino ha dicho que no revivás. Abonando la apuesta del inicio, sería que entonces tenemos que ganar con la pistolita que tengamos ahorita, ¿o? No, bueno. ¿Verdad que agarrés? Esa no la has agarrado. Te la vieron. Ajá, sí, sí. Ah, va. El problema es que aquí no hay nada. Ajá, es que ese es el problema. Bueno, vivos están. Bueno, caí en la plataforma. Ah, aquí arriba hay cosas. Caí en la plataforma y tengo un cañón viscoso. Qué conveniente. Con esa tenés que matar. Qué conveniente. No, todavía, yo todavía no. Solo mandra llave a la tienda. Pero pues sí, nivel 300. Pues sí. Mi envidia me corró. Tengo llave. Aquí hay una escopeta, ¿ve? Ya encontré una también. Lo que no tengo son balas. Y yo no tengo balas tampoco. Ah, mira. Aquí hay un radio, ¿ve? Pedí la ayuda a Cristo. No voy a pedir. ¿Qué tal, bebé? Voy a venir aquí arriba. Lleva a cumplir años andando de buen. Podrás creer que no tengo ni un arma. Sí. Ah, pues entonces veníte para que agarres este. Aquí hay un escopete y aquí hay un rifle. Aquí también hay un silencioso. Ya ya encontré. Híjole. No sé qué agarre primero. Bueno, la más cuta. Bueno, lo que diga tu corazón. Mira, allá están, be. Híjole, para allá tenemos que ir. Y este Uber que no termina de caer, hombre. Este Rappi. Ah, ya vino. Sí, el señor Envidias. Maldita sea, me dio lo mismo que ya tenía. Hay un evocromo verde. Ah, evocromo verde eso. Y si va subiendo de color, ¿o no? Ah, perdón, perdón. Por estar viendo otra cosa, vi otra. Ya ando uno verde. Aquí está, hombre. Sí, ya lo vi saltar. El problema es que vamos a tener que atravesarnos todo el lago. El problema es que no tengo bala, pero bueno. Ni yo. Pero sí, en ese pedacito de islita están. Al lado izquierdo apareció el otro equipo también. Hay uno tirado ahí. ¡Ay, alguien me pegó! Ya no tengo balas. Voy a intentar botarles esa estructura que han hecho con el KUM. El problema es que van a caer en el lago. Van para abajo. Ah, se salvaron, ya. Uno se cayó. Uno murió. Dos caídos. Todo nos queda uno. ¡Ahí está! ¡Y ganamos! Y con evocromo. Digo, con esta porquería de KUM. Lo hiciste. Lo hiciste. Porque vos diste el tiro. A mí no me contó. No, a mí no me contó. Tengo reto pacifista. Ah, pues lo hice yo. Este boss lo hiciste. ¡Y qué incómodo! Entonces no logramos el reto. ¡Se hizo! Ya dejemos este malito reto en paz. Bueno. Porque mi arma no era la primera, pero bueno. Digamos que él me hizo Carlos. Vaya, digamos que lo hiciste. Y le ganamos al reto de ganar con la primera arma que sale. Así que sí, 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 lo ganamos. Gracias. GG.